Hola chicos, bienvenidos a un video vlog Hoy les tengo tremenda noticia Estoy tranquilo aquí en mi casa dibujando Bueno, no dibujando, haciendo un video para el canal de dibujo Pixelar con estas peloticas que ven aquí que son minúsculas Tengo que cogerla con esta pinza Y estoy haciendo la cara de mi perro Karim Llevo días haciéndola porque realmente ha sido muy, pero muy difícil Pero el caso es que en este video se va a sumar un nuevo integrante a la familia Si gente, así como escucharon Ustedes como saben hace rato yo quiero un perro ¿Qué pasa? Karim es mi perro Pero esta casa es una casa rentada, no es mi casa, no soy el dueño Y el dueño no quería un perro aquí Ya llevo como 3 años viviendo aquí, he hecho amistad con él Pero igual un Rockwell es un perro muy grande Le pedí a Sandra, Sandra se brindó perfectamente Y bueno, ya ahora es como que le ha cogido un cariño a Karim como si fuera su hijo No hay quien se lo quite Y tampoco el dueño me permite tener un perro tan grande aquí Después de 3 años de hacer un poco amistad con él Le pedí tener un perrito para mi hijo Chiquito, le dije que me hacía responsable por cualquier cosa Que yo le iba a entrenar, que sí iba a portar bien Y me dijo que sí ¡Toma ya! Esto va a ser una locura Justin tiene un perro ahora Justamente ayer Es un bordeaux francés Una raza que a mí me encanta Esta raza Que venga aquí A mí me fascina Pero ese perrito se va a quedar en casa de Justin En casa de la mamá de Justin Pero tiene más cachorros Y yo puedo quedarme con uno Quedan dos Quedan solamente dos Así que pudiera escoger entre los dos Y lo voy a ver ahorita Dentro de una hora más o menos Tengo tremendo hype Quiere decir que Justin va a tener dos perros Que a veces esos dos perros se juntarán también Madre mía, no sé Lo que se va más de perro aquí va a ser mucho No sé, esto es un poco locura Pero creo que tengo que aprovechar la oportunidad gente Me estoy preparando para salir Le dije a Sandra que me acompañara Le voy a estar grabando el videíto Para que ustedes vean todo Y para que a Sandra Sandra le encantan los perros Entonces para que me ayude a escoger Para que vaya Necesito una compañía Para no ir solo Y me dijo que sí Así que voy a buscar a Sandra Y vamos a ver los perritos Ciresan Dale, asegúrate que estoy nervioso Oye, soy una mujer de casa ¿Qué tú estás haciendo? Dale, vamos Ciresan, vamos, vamos Ya estamos en camino gente Y la emoción se siente Y los nervios Estamos debatiéndonos también ¿De qué nombre ponerle? Sí, porque a ver Les pongo en contexto Quedan dos machitos Y son negritos Con partes como atigradas Media amarillita atigrada Y en el pecho tienen una mancha blanca Los dos que quedan Uno es más grande Y el otro es más chiquito El más grande le dicen como tonto Algo así Me dijo el dueño Ay, tontín está el cómico Porque dice que es más sumiso de todos Y el más como tímido Más penquito para hacer las cosas Se lo ponen en una silla Miedoso Lo ponen en una silla Le da miedo saltar El que más le da miedo a todo Ese es el más grande Ese es Karim Karim versión 2 Pero quiero verlos A ver cuál me da el feeling Y nombre no tengo idea Así que dejen dicho ustedes En los comentarios ¿Qué nombre te gustaría que le pusieran? Chicos, estamos llegando ya Estoy nerviosa Llevamos como 40 y pico minutos de camino en carro Era bastante lejos esto ¿Te queda claro cuánto los dos quieres? No, vamos a ver ahora cuando los veamos Cómo es el feeling, ¿ves? Es que hay uno que es más grande Es aquí, es aquí Es aquí Claro, llévate los dos Miren para acá esto Miren para acá Qué cosa más linda Ya, ya Están súper asborotados Oye, pero este Este tiene más Como ese color de Más amarillo Sí, más amarillo Sí, yo te dije que había uno más Oye Si de ese le gusta más El que es negro completo Sí, este Porque es más tranquilito Es más sumiso Más tranquilo Se parece Karim Es juguetón igual Pero un poquitico más tranquilo A ver, saluda a la gente Gente, ya nos estamos yendo con Tontón Bueno, Tontón le decimos ahora Pero no sé si va a ser el nombre Ellos le pusieron Tontón Porque desde chiquitico Eres más tontón Como que era el que le comían la comida Y que cuando se lo metían por baño Se dejaba bañar a los demás No, cuando lo inyectaban Hacía Eres el único que lloraba Pero miren, miren qué cosa más bella Si de esares no me lo vas a quitar Ay, Jaro, yo creo que yo me enamoré No, no inventé Mira, tú vas a ser un perro youtuber Para que lo sepa Tú vas a dibujar Tú no sabes cuánto tú vas a dibujar Gente, ya ahora hablé Estamos con Tontín aquí en el carro Hablé con el veterinario Y me dijo que el lunes lo llevara Que lo va a revisar A ver si está todo bien Si está todo en orden Y ahora voy a buscar a Justin en el karate Y Justin no sabe Que hay otro integrante más en la familia Aparte de que ya tiene Que es el hermano de este Es que todo ha pasado muy rápido Chicos, no sé ni cómo se llama el perro Justin ¿Cómo tú crees que va a reaccionar? No sé Yo creo que se va a quedar friqueado Oye, yo creo que el Tontín se le va a quedar Ay, es que está lindo Tontín A mí me gusta Pero tú te imaginas Yo voy a llegar al veterinario el lunes A ver cómo se llama su perro Tontín Valdés Ese hombre me va a mirar con una cara ¿Qué pa' qué? Miren esto Siresal está dando agua de su pomo No, ya me cogieron el pomo papá Eso es con la tapa del pomo Le echamos agua ahí Y Tontín, mira que sed tiene Sí, tiene mucha sed Vamos a darle más No, espérate No, en el pomo no No, arriba ya Yo sabía que iba a pasar esto Siresal no Mira, ahora me parece que me me Es que es Siresal y Tontín Es los dos Tontín El equipo Tontontón ¿Te gusta el nombre Tontín o se lo cambiamos? Tenemos una actualización Estamos en camino todavía a la escuela Pero estamos como ya les digo Este era Alex Y Tontín ahora acaba de vomitar a Sandra Parece que estaba acabado de comer Nos lo dijo el hombre Y en el carro ese Mario ¿Qué pasó? Está haciéndolo así con las patas a la alfombra Y ahora Sandra para limpiar el vómito Yo creo que quiere hacer caca Aguanta, aguanta No, 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 caca no Ya me voy ahí ahora Miren esto, caballero Eso Pipi hay ahí ahora Tontín, te devuelvo para atrás Para que lo sepan No, vomitó Pero un vómito que me echó Y corrió por ahí por abajo Pero Tontín Este Tontín se durmió Miren Qué tráfico, caballero Tontín, hay un tráfico ¿Cómo tú no tienes idea? Podemos hacer una serie, gente De cómo vamos entrenando a Tontín Si ustedes quieren Me lo dejan dicho en los comentarios A Tontín A Tontín Me dejan dicho en los comentarios Y vamos subiendo capítulos Porque la idea es que aprenda A hacer sit down A comer cuando le diga A aprender una serie de cosas Que les quiero enseñar Cosas básicas O algunos trucos Que ustedes me dejan dicho En los comentarios Que quieren que les enseñe Chicos Ya estamos aquí afuera Esperando que venga Justin Así que pronto Vamos a ver su reacción Miren Justin Ya viene Míralo ahí Bajando la escalera Mira el vestido carateca Qué lindo Y viene el vestido carateca Qué lindo Eso ¿A qué lado es un casting? ¿Tú no conoces a tu perro? ¿Tú crees que es el tuyo? ¿Se parece? El trae el hermano El tuyo Ahora vas a tener dos Uno en la casa camelita Y otro en la casa nueva ¿Qué tú crees? Dos perros ahora Uno en la casa nueva Y uno en tu casa Tú vas a poder con dos perros ¿Eh Justin? Que se dice Diferente Este es más oscuro ¿Tú sabes cómo se llama? Tontín ¿No te gusta el nombre? Bueno Llévalo tú Llévalo un ratito Qué tremenda pesta Llévalo a ti Bueno Justin tiene dos perros Y estamos entrando ya por la puerta de la casa De noche Todo el día En esto Y Tontín ha dado sus primeros pasos Ahí está Sandra aclimatándolo Sus primeros minutos En la casa artist ¿Tontín quieres dar mi dibujo? Mira Tontín En este cuento Hacemos arte De hecho aquí está Tu hermanito cariño Te lo estoy haciendo en un pincelal Ay si lo subo ahí Y te riega eso No No inventes Tontín Bienvenido a casa Aquí te vamos a dibujar algún día En este cuento Bienvenido a casa Tontín Bienvenido a tu casa Algún día lo vamos a dibujar aquí Tontín está oliendo toda la casa Ay Harold Ay Harold La jugué con la alfombra No, no, no No Ay ya Harold Le quiere enseñar El primer día ya No No Aquí se enseña desde el primer día Créeme Los padres A él lo enseñan desde el primer día Le ponen limitaciones A dónde no ir y a dónde sí Ya la dejó Ya entendió Que no puedo jugar con la alfombra No ¿Conderlo? No Y bueno gente Así está la situación actual Le traje de casa Sandra Esta cama que era de Karim Que no la estaban usando Y esto también era de Karim Hasta que mañana puede ir a la tienda A comprar sus cosas Y este juguete se lo prestó Karim Porque Karim lo quiere mucho Mira Ya está jugando con el juguete chicos Miren le gustó Mira, mira, mira Mira los juguetes A ver tontín Mira, mira Mira, mira Mira cómo lo vamos Mira, mira A estos sí le gustan Le gustan juguetes Búscalo Le gusta, le gusta, le gusta Muy bien Creo que tontín Se está sintiendo Un poco más como en casa Bueno gente Ya está acostado Y listo yo creo Para dormir Ahí está Está listo para dormir Este perrito lindo Ahora lo malo es Algo que acabo de encontrar No gente